Con excepción de la parte que habla de otro tipo de amor. En fin, muchas personas se pueden sentir identificadas con este tema. ¿Cómo te hago entender de Pedro hasta él? Gracias, Pedro. Gracias por tus canciones. Gracias por existir, por tu amistad. Gracias a la barra, que no se oye porque está del otro lado del vidrio, pero ahí yo tengo barra para que sepan. Ok, vamos de salida. Gracias, Walter, por estar aquí conmigo. Chuleta, el placer es mío. Tus manos son de oro. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más, que nada me hace falta más que tu presencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas, como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú me faltas, cuando no sé de ti, como te hago entender, como el aire, como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que me faltas, como el aire, 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 como el aire de ti como te hago entender que es más fuerte que yo que no quise de ti enamorarme como te hago entender que me faltas como el aire como el agua para vivir como te hago entender este sabor amargo sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás como te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú me faltas cuando no sé de ti como te hago entender que es más fuerte que yo que no quise de ti enamorarme como te hago entender que me faltas como el aire como el agua para vivir que lindo tema musical a ver Walter darnos el privilegio de hacer esta despedida al ritmo tuyo ahí de fondo al piano bueno ha sido un placer Nilena tenerte aquí gracias en nuestro primer musical Express Bésame deseándote todo el éxito del mundo maravillosas canciones gracias y muy bien acompañada con Walter super bien acompañada gracias bueno así es así es y muchas gracias también a todas las personas que estuvieron en sintonía a través de nuestra página web www.bésame.com.pan Nilena de verdad felicidades por tu hermosa voz y por todo por todo el sentimiento que nos plasmas en tus canciones muchas gracias y quiero agradecerle a Bésame otra vez la oportunidad de verdad que ha sido muy lindo muy íntimo muy romántico y me lo he gozado todo bueno ya lo saben tendremos muchos musicales Express más así que ustedes pendientes Nilena fuiste la primera de verdad que abriste la puerta a muchísimos artistas espero y los voy a seguir los voy a seguir a todos mis compañeros artistas que van a venir después por acá nos dice nuestra amiga Karen Rocaro un saludo a Oscar a Oscar a Oscar a Oscar Navarro un saludo muy especial un abrazo bueno y entonces besamos por finalizado Celia así es besitos para todos nuestros amigos cibernautas les agradecemos por habernos podido disfrutar de este grato momento en compañía de este gran artista pianista Walter Smith junto a la gran voz panameña nuevamente en la palestra con estos nuevos temas que nos has interpretado en la tarde de hoy Nilena muchos éxitos y será amigos cibernautas hasta pronto ahí vino mi barra que estaba escondida me tenían solita gracias 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 por ver el video.